Esta es una aplicación que se desarrolló el gobierno de Salta y se desarrolló conjuntamente con necesidades de seguridad y de salud. Así que va a haber una app que estamos esperando que la habilite oficialmente Google y con esa app todos los ciudadanos van a tener que descargar para poder controlar sus datos, hacerse un autotest, dar información y a la vez recibir información del gobierno para que estén informados sobre el coronavirus y qué deben hacer en caso de tener síntomas. Esta app permite tener la conexión con la fuente del Ministerio de Salud y con seguridad. Nosotros particularmente tenemos la tarea de hacer el seguimiento de aquellos que están en cuarentena, que entraron de otras provincias o del extranjero. En este momento se está llevando a cabo Regreso a Casa, que es un operativo que lleva adelante Nación para que todos los ciudadanos que al momento de declararse la cuarentena no estaban en su lugar de residencia puedan volver a su lugar de residencia. Y es así que en estos últimos días estamos recibiendo alrededor de entre 100 y 120 personas a la provincia. A partir de los datos que se cargan en 8 puntos de acceso de la provincia, incluso Salvador Massa con la República de Bolivia, se van cargando los datos y a partir de la base de datos hacemos el seguimiento. La persona se compromete una vez que entra a la provincia, firma una declaración jurada, Salud le hace el examen médico mínimo necesario para saber si tiene síntomas y controlar que no tenga fiebre y así van a aislamiento en solitario, le pedimos, para que no tengan posibilidad de contagio de terceros. El seguimiento lo hacemos de distintas formas, el Ministerio de Gobierno, con gente que está desde sus hogares, hace seguimiento llamando por teléfono a la casa, celular o teléfono fijo si tienen, de manera tal de hacer un seguimiento y saber cómo está la persona, también se le controla y se le pregunta el estado de salud y así en forma al azar nosotros vamos y recorremos y controlamos los domicilios, especialmente en capital y en el interior, la responsabilidad se la hemos pedido a los municipios, a los intendentes que ayuden a colaborar en este control.